Solfeo y entrenamiento auditivo 5, entonación de melodías, lección número 91. La Si La Sol Fa La Si Do Si La Sol Si La Fa Sol Sol Si Re Si La Sol Do La Fa Re Mi Fa Sol Si Mi Mi Fa Sol La Do Fa Sol Si La Si Do La Si Do Re Do Si Re Do Sol La Sol Fa Mi Re Mi Re Do Mi Sol Do Si Re Do Mi Re Si Sol Fa Mi Do Sol Mi Fa Re Mi Do Mi Sol Do Si Re Do Mi Re Si Sol Fa Mi Do Sol Mi Fa Re Do Re Si Do